Música Verificamos quórum 43 diputadas y diputados presentes Discutido el expediente 17.502 Compañeros, por favor, cerrar puertas Diputadas, diputados que se encuentran en sala adjunta Gracias 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 43 diputadas y diputados presentes, las diputadas y los diputados que estén de acuerdo en aprobar en trámite de segundo debate el expediente 17.502, Reforma Integral a la Ley Nº 8630, Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo y Reformas a Otras Leyes. Sírvanse a ponerse de pie. 43 diputadas y diputados presentes, 43 han votado a favor, el expediente es aprobado. En segundo debate se transfiere al ejecutivo para lo que corresponda.